Hola, es un gusto. Vamos a hablar con Mauricio Fiol. Él estará participando próximamente en el Campeonato Mundial Juvenil. ¿Cómo estás, Mauricio? ¿Qué objetivos en este Campeonato Mundial? Bueno, principalmente entrar a la final y después de la final ya de repente pensar en la medalla. Tengo entendido que tu prueba favorita es los 200 y buscas llegar a una medalla. Sí, busco llegar a la final y una vez en la final pensar en la medalla, pero antes de eso. ¿Cómo te has preparado para esta competencia? Bueno, vengo entrenando muy fuerte desde hace como ocho meses. Y ya, pues, estoy muy feliz para esta competencia. Y los rivales más fuertes en tu prueba, ¿qué países serían? Bueno, hay Rusia, hay Japoneses, hay Chinos, estadounidenses. Están muy fuertes en esta prueba. Entre todos los objetivos, también tengo entendido, es buscar la marca para los Juegos Olímpicos de Londres. ¿De qué marca estamos hablando? Bueno, la marca B para este Campeonato, que es el 201 y quiero alcanzarla. ¿Y estás cerca? Sí, estoy cerca y también vengo preparando mucho para este Campeonato, entonces yo creo que me está silado. ¿Algún mensaje para la afición peruana, para que vengan a alentarlo? Bueno, que vengan, que va a estar muy chévere, va a haber bastantes países, la competencia va a estar muy dura y va a estar muy entretenida. Muchas gracias. Gracias.